Volverte a ver, Norma Duval estalla de emoción al reencontrarse con su pasado. La vedette esperaba volver a ver a su nieto pero se llevó una gran sorpresa al toparse con su ex maestro de profesión. Norma Duval, una de las más grandes vedettes de nuestro país, fue una de las invitadas de honor en Volverte a ver, el programa presentado por Carlos Sobera. Aunque esta vez no ha ido a sorprender a nadie, sino que ha sido ella la sorprendida. Se trataba del coreógrafo y director Ricardo Faraantei, el cual además de un gran maestro para Duval, ha sido siempre un fiel amigo. Después de 18 años sin verse, Faraantei le mandó un pequeño león de peluche a Norma para ver si aceptaba ir al programa. Pero en un primer instante, la actriz pensaba que se reencontraría con su nieto, aunque rápidamente se dio cuenta de que los tiros iban por otro lado. Después de un recorrido por su popular pasado y tras la demostración de que a Carlos Sobera no se le da muy bien esto de ser una diva con tacones y plumas, llegaba el gran momento del reencuentro. Una vez dada la sorpresa, el coreógrafo le lanzó un profundo y sincero mensaje a su ex alumna, Norma, tantos años juntos, trabajando maravillosamente bien y teniendo a mi lado una mujer tan bella, disciplinada y tan amiga de tus amigos, de tus bailarines, de tu gente. Te adoro, te quiero y quiero verte y abrazarte con todas mis fuerzas, le decía ante una Norma Duval que no podía evitar emocionarse. Y, entre lágrimas, ella respondía, me has enseñado tanto, te quiero muchísimo y lo sabes, estoy tan feliz de estar hoy aquí, y que hayas sido tú. Él, incluso confesó que Norma siempre ha sido y será su amor platónico. Dos sorpresas en una. Pero la cosa no se quedaba allí, y es que la sorpresa todavía no había terminado. El hijo de Farah Antey, Christopher, a quien no veía desde que tenía tres años, ahora tiene veinte, también había ido al programa para darle una sorpresa a Norma y es que el chaval la considera como una más de la familia. Aunque no nos hayamos visto, siempre has estado muy presente. Quería venir porque me siento muy agradecido contigo. Siempre has ayudado a papá, has conseguido lo que yo no he conseguido, animarle siempre, le decía el pequeño Farah Antey. Ante las palabras del joven, Norma no ha podido evitar volver a emocionarse en todo momento, especialmente cuando se ha abierto la pantalla y han aparecido estas dos personas tan importantes para ella. A ver en el cuidado de la historia. Gracias, señor. Gracias, ¿qué fame・ a mi careta? Gracias. 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 ¿Cómo estén interesantos de ¿Cómo es algo, aunque es algo aún? Gracias. ¿Qué le dicen Po kg y, o sensors que accompany conoce auf taña o en las y 이게 como, mientras bitte se está enfocada en la臓 noget Problema, lo ha hecho ici. ¿Cuál podría hacer una dicha? ¿No vas a estar preparada? ¡Gracias!